Esta música usted podrá disfrutarla este miércoles 20 de mayo a partir de las 5 de la tarde en la Catedral de San Isidro del General. Como parte su gira en el Pacífico de Costa Rica en su 75 aniversario, la Orquesta Sinfónica Nacional llega al Cantón de Pérez Celedón. Vamos a tener el privilegio y la dicha de contar con la Orquesta Sinfónica Nacional en un concierto a las 5 de la tarde. Yo no conozco el repertorio y todo, pero sé que es música, lo que ellos llaman música ligera, es música muy accesible para todo tipo de público. Y la entrada, pues ya sabemos, en general es gratuita, entonces será lindísimo tener antes de las 5 que las personas ya tengan la Catedral llena para recibir a esta orquesta que es una de las mejores de Latinoamérica. Esta agrupación está conformada por 72 músicos profesionales que ensayan diariamente, precisamente para el concierto que ofrecerán, que por cierto es gratuito, no habrá participación de alguna banda de la Escuela de Música Sinfónica del Cantón, pero sí, 9 estudiantes formarán parte del grupo. La participación que vamos a tener es que por el nivel de nuestros muchachos, el director de la Sinfónica Nacional los invitó para que tocaran algunas obras con ellos. Entonces ya las mandaron y entonces creo que alrededor de unos 8 o 9 muchachos de los nuestros van a ser parte de algunas de las obras que van a tocar la Sinfónica con ellos. Y además de que eso, algunos de nuestros exalumnos que ya son profesionales vienen tocando también con la orquesta. Esta orquesta realiza aproximadamente 90 conciertos durante el año, lo cual la convierte en una de las instituciones culturales más prolíficas del país. Bajo la dirección del maestro Hotman, la Orquesta Sinfónica Nacional se presentó en Estados Unidos, Hungría, Checoslovaquia, Alemania, España, México, Panamá y también en Taiwán. En todos estos países fue todo un éxito. Yo les invito para que nos acompañen el próximo miércoles 20 a las 5 de la tarde en la Catedral y podamos gozar de un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional.